Bueno, me invitó la Comisión de Sociales que está trabajando en el proyecto de ley modificatoria de la ley 1904, que regula el desempeño de los agentes públicos del Ministerio de Salud en la esfera técnico-profesional. Así que de manera de conocer nuestra opinión, nos parece el ámbito adecuado, hemos tenido una reunión completa, esclarecedora, interesante, constructiva, de manera tal de llevar a Río Negro, desde la visión del Ejecutivo, por supuesto en el ámbito de la legislatura como corresponde, las consideraciones que tenemos para que esta modificatoria se ajuste al espíritu de la ley, que es permitir la incorporación del tema de la antigüedad en aquellos que cambian de agrupamiento por capacitarse, por acceder a una tecnicatura o a una profesión, también de alguna manera contemplar el tema del impacto que tiene, del estímulo que tiene la formación de nuestros agentes en el reconocimiento en cuanto a su vínculo laboral con el Estado, y finalmente también incorporar claramente el tema de la dedicación a la enseñanza, a la docencia por parte del personal técnico y profesional que se desempeña en salud pública. Así que en esta ronda de consideraciones que ha tenido la comisión, yo estoy muy satisfecho de estar presente y de haber podido aportar nuestro grano de arena. ¿Y se espera seguir trabajando? Estoy a completa disposición de las comisiones, el ministerio, entiendo yo como el resto de los ministros del Poder Ejecutivo. Para mí esta es la primera vez, por eso estoy un poquito más conmovido, si se quiere, pero me parece que es un ámbito muy interesante. Gracias por ver el video.